Fighters Para Fabri que lo mira de la mesa Uri Se lo dedicamos a Ruben que le encantan sus fighters Para Fabri y para Uri que estén acá en la mesa Uri Obviamente la voz farisa debajo de ella Que le jangan piñe en su cara Y de cerca de las dimensiones Que ya te acaban de ver Y de cerca de Mora Atae Mejor Y de cerca del Fue de la manera Y de cerca del Y de cerca del Y de cerca del ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!